Al parecer un mal clima laboral entre los subgerentes y el gerente del Hospital Universitario de Santander motivó a la UIS a pedirles la renuncia a dichos funcionarios. Han habido varios gerentes, han habido varios grupos de subgerentes y la relación no ha marchado bien. Según Álvaro Ramírez García, rector de la UIS, identificaron que no existía un buen clima de trabajo entre los subgerentes científicos y la gerencia, lo que podría estar ocasionando problemas en la prestación del servicio del hospital. Porque no hay esa unidad de mato. Pero en esta ocasión, en la ocasión que estamos viviendo, yo puedo decirlo a todos ustedes y con franqueza, que ante todo yo he visto, he percibido una falta de armonía que llega al punto de los malos tratos, de los irrespetos, de la falta realmente de ánimo de trabajo, de armonía necesaria para trabajar. Por su parte, los estudiantes de la UIS indicaron que temen que esto genere problemas más en la acreditación que adelanta el Hospital Universitario de Santander.